El micrófono abre y me pide que lo use La pista salta y me ruega que la desmenuce El público grita que abuse Y que yo de parto no se acabe hasta que se apaguen las luces El micrófono abre y me pide que lo use La pista salta y me ruega que la desmenuce El público grita que abuse Y que yo de parto no se acabe hasta que se apaguen las luces Despasando la pista del rap empiezo para que vean Como en doce versos puedo hablarles de esto Como la gente en la calle difama Andan pendientes de escama Escuchen bien que el que no yo la no mama Para hipocresía no para La envidia se apodera De toda la gente el gremio que antes parecían sincera Pero de todas maneras sigo rodando en la esfera Dando lírica sensata Cuanta gente se arrebata Pero a fin de cuentas fly Muchos tiran la toalla Pues no nos dan la talla Dobinemos la medalla El welcome to respect Por su poder again Junto al commercial delay Estoy en el terreno En el campo sonando como un trueno Así que aquí va tu mente Llegó el hip hop inteligente Listo metido de frente Con el género que se apodera Música rapera Primero en cartelera La fuente y lanza la moneda Que es que los criollos Queda grabado en Venezuela Son cosas que salen por mi boca Rastro con mi troza Que la vida no es color rosa Así que todos sean convocados Son mis invitados a escuchar La cultura de la calle Flow que estalle Para que los parzantes callen Lenin styling Si disparan no fallen El micrófono abre y me pide que lo use La pista salta y me ruega que la desmenuce El público grita que abuse Y que el show de underflow no se acabe Hasta que se apaguen las luces El micrófono abre y me pide que lo use La pista salta y me ruega que la desmenuce El público grita que abuse Y que el show del cuarto no se acabe Hasta que se apaguen las luces Abra las puertas para dar la entrada Y mostrar la fachada Suelten ya la alfonda roja Para así dar la jugada Que hip hop no para Porque ese cuestión de realeza La corona se lleva montada Y vamos en camada En este ring De unos cuatro rounds Dando ya el knockout Underflow Un cuarto poder Propinando el sal Juntando el jaque mate Con burda de clase Entrando las cualidades Enparciendo bases En materia Con el forma seria Destruzando el microfoam Y a la gente Causando el histeria Cranquero cuento Para que así se den cuenta Que el talento es producido en Venezuela Y en psicoma Dejando la huella Zigzagity Siente la presión del zigzajeo Como cuando vas a hacer rabbit Y el golpe avisa ¿No? ¿Para qué te pones a hablar de Si los domingos Tú no vas pa' misa? Faul y vale Yo Ya recojan su majundale Esta historia es basada En hechos reales ¿De qué te vale? Tener tantos fuegos artificiales Superficiales Y lo mío Sin efectos especiales Saturan Muchas plumas y papel Pero no maduran Y muy poco duran Por eso a mí me saben Aquí tienen jabón pa' que dame Un full criollo rap Pa' que no me le enchabe Esto es lo que hacemos Peligros que en la calle No todos nos conocemos Dale sereno, moreno El tanque de gasolina Lo tenemos lleno Esto es lo que hacemos Peligros que en la calle No todos nos conocemos Dale sereno, moreno El tanque de gasolina Lo tenemos lleno El micrófono abre Y me pide que lo use La pista salta Y me ruega que la desmenuce El público grita que abuse Y que el show del cuarto No se acabe Hasta que se apaguen las luces El micrófono abre Y me pide que lo use La pista salta Y me ruega que la desmenuce El público grita que abuse Y que el show del cuarto No se acabe Hasta que se apaguen las luces Gracias por ver el video.